Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a mostraros cómo funciona la técnica de campos potenciales en el software de Coppelia SIM, VREP. Mirad, aquí en este entorno que os muestro, pues tenemos el robot Pioneer P3DX, que es este de aquí, y tenemos por un lado, vamos a hacer un zoom, aquí donde está el robot, y tenemos por un lado, aquí abajo, justo abajo del robot, como podéis observar este dummy de aquí, este es importante porque nos va a permitir obtener lo que es la posición del robot, y fijaos en la orientación de los ejes, el eje X apunta hacia delante, vale, esta es la parte delantera del robot, y luego también tenemos el elemento principal, que es el sensor láser Hokuyo, que es este de aquí, y que debe estar apuntando, como veis, la parte delantera del sensor es esta de aquí, con su eje X también apuntando hacia allá, ¿de acuerdo? En el script del Hokuyo, recordad que en el vídeo anterior en el que os he explicado la técnica de campos potenciales, os he mencionado que tenéis que implementar precisamente la función GetMeasureData, ¿vale? Esto es para que podamos acceder a la información del láser, pero con el script del robot, ¿vale? Con lo que tenemos dos scripts, por un lado el del láser, y por otro lado el del robot, ¿vale? Bueno, pues además hemos preparado un entorno en el que, bueno, pues como podéis observar, está repleto de objetos, ¿de acuerdo? Y el objetivo del robot es tratar de alcanzar esta bandera que veis aquí, ¿vale? La bandera no es detectable por el láser, lo he hecho adrede para que no afecte a lo que es la planificación, simplemente es para que podamos obtener la posición del destino, ¿vale? Que es esto de aquí, la bandera. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues sin más retardo vamos a darle al play y vamos a ver cómo funciona la técnica. ¿Veis cómo está detectando, en el sensor láser está detectando los objetos del entorno y el robot está navegando hacia, en este caso, el destino. Recordad que la técnica de campos potenciales depende de dónde está, en este caso, la bandera, puede que funcione correctamente o podría ser que se quedara atrapado en un mínimo local, ¿vale? Por ejemplo, es muy probable que si la técnica la dejáramos, perdón, la bandera la dejáramos detrás, justo detrás de alguno de estos obstáculos, la técnica se quede atrapada en ese mínimo local, porque no sabrá bordear, ¿vale? Lo lógico es que tratéis de hacer una especie de camino en el que el robot tenga que sortear ciertos obstáculos, pero en general sea un trazado más bien recto, ¿de acuerdo? De hecho, aquí, por ejemplo, puede que tenga un poco de dificultad en girar, tardará un tiempo en darse cuenta que tiene este espacio hueco y que debe ser por aquí por donde debe de moverse, ¿vale? Ya lo está consiguiendo. Una vez ya ha girado lo suficiente, ha logrado hacer esto y ahora ya avanza hacia la bandera. Muy bien. De acuerdo, pues muchas gracias.